Yo le llamo a Sofía, ¿y lo llamamos Andrés? Llamalo si querés. ¿Vos no te enojas? No, pero avísame, porque si él va yo no pienso bien. ¿Por qué no se amigan de una vez? ¿Por qué no? Andrés, es un amigo tuyo desde Jalén de Pantes, él te quiere mucho. ¿Y vos lo querés? ¿Qué? Ay, yo sé que te gustó Andrés. No, no, chau, nos vemos a las 5. ¿Estás contento? ¿Eh? Sí. Parece que descansaste bien anoche. No, mirá, te voy a ser sincero, la verdad que dormí muy poco, viejo. Muy poco, muy poco. Che, ¿y cómo te fue? Yo te diría que la noche fue más que buena. Oh, qué noche la de anoche, ¿no? Exactamente. Qué suerte que tienen algunos. Che, ¿y por casa cómo andamos? Bien, bastante bien, considerando. Che, ¿cuky o constanza? Mirá, algunas otras veces las he llamado con otros nombres peores. Uy, ¿es para tanto, viejo? Mirá, es una cuestión de poder, viste. Sí, hemos tenido crisis como la otra vez, bueno, y hemos surgido, las cosas van, las cosas van y vienen. Y vos lo decís, che. Che, ¿Roberto sigue viviendo acá todavía? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que no en el peón, después, bueno. Lo lamento mucho, pero se lo va a tener que arreglar. Mirá, ¿qué se le va a hacer? Y... Che, ¿qué se va a hacer? Pará, pará, que te ayudo. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. 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 Pará. Ay, Claudia, ¿te sentís mal? Ay, sí. Estás tan pálida. Tengo como un revoltijo, como un renacuajito que me da vuelta, un dolor. ¿No estarás intoxicada? Mira, en tu familia no hay nadie intoxicado porque hoy en día están... No, pero en mi familia tengo una prima que está con que no sabe si es un fibroma, si no es un fibroma. Parece que le van a poner Felipe al fibroma, yo creo. Pero lo mío no, no es eso. ¿Y qué puede ser? Yo debo tener algo malo, miren. No tengo un cáncer por amargada que me va a salir en el estómago. Bueno, mira, vení, te acompaño a tu casa, tomamos un pesito. Ay, ¿me acompañás? ¿Sí? ¿Cómo te voy a dejar ir sola? Ay, sí, porque me duele tanto. ¡Clara! Esperá. ¿Te vas? Y sí, mirá, la Claudia no se siente bien, la voy a acompañar a la casa. Pero, ¿volvés? Porque tenemos el baile. Sí, pero me voy a ir a mi casa igual porque allá tampoco, los pozos están bien. Bueno. Al final, Clara es un divino. Por lo menos tenés a alguien que te preocupa por vos. Ay, güey, y si te gusta tanto, ¿por qué no te lo agarrás por vos? Ay, no. ¿Por qué estás armando el bolso? Me quiero ir. Me aguanto más. Me aguanto más. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Por favor, me quiero ir. Me aguanto más. Bueno, tranquilizad. Parad. Quiero ir, por favor. Me aguanto más en este lugar. Por favor. Te poema más en este lugar. ¿Quedes respirar. Casi. Te lo cantaré. Más en este lugar. ¡Tres brazen! Amontonados, inquilinos del pasado, labrando con sus manos espacios de calor. Hablando quimeras, mirando franquezas, gastando confianza, vergüenza y emoción. Amontonados, locos y enamorados, amasando problemas y algo más. Amontonados, ocupas, ocupados, besando cicatrices, rezando al corazón. Construyendo utopías, callejeando la vida, escondiendo sueños debajo del colchón. Amontonados, locos y enamorados.